Hola Hola Nomás queríamos avisar que ya tenemos twitter Y en la descripción de este video Les dejaremos el twitter Para que vayan y nos sigan Y si no tienen twitter Descarguenlo Si, pues descarguenlo Como si O sea lo más complejo Y la verdad nos divertiremos mucho Cuando vean los videos que vamos a subir Porque van a ser muchos de risa Así que en la descripción de este video van a tener Mi twitter Y el twitter de este men Pero bueno Solo queríamos avisar eso Y también quería avisar Que en el twitter Pueden dejar sus preguntas y en el siguiente video Las sacare Para contestarlas Pero bueno, hay que agregar algo más Que por cada like Ese otro men brother Más de gran Ese fue un chiste horrible Pero está bien Bueno Yo ya me despido Despídete Adiós Que complejo Adiós 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 Adiós